Hola a todos mis amigos imaginarios, soy Bibliofilica y les juro que estoy a punto de volverme loca Acabo de grabar el video de Pretoria Live y a ver si no te juro de diciendo burradas aquí Como le dije alguna vez en Facebook, una vez que yo estaba absolutamente convencida de que ya lo tenía resuelto Y si es que quieran tiene que ser hermano gemelo de Sisi Y lo primero por lo que dije, no es a por la edad Entonces, el último capítulo de Scream estuvo genial, fue un pedazo de capítulo Fue emotivo, fue sangriento, fue tensionante, fueron muchísimas cosas Y pues si lo primero es quitar a Zoe de la lista de posibles porque pues, ay, tuvo una muerte horrible Y de hecho hasta lo como estaba, toda la escena de Noah encerrado y soñando Ay, no, 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 estuvo muy muy tensionante, muy impactante, estuvo muy bien hecho este capítulo Realmente me encantó Ahora, pasamos a... vamos a matar las emociones un poquito y vámonos a fríamente Nos damos cuenta que sí, todo esto tiene que ver con Audrey y Emma Y ya por fin supimos, este... eso no me lo esperaba, confieso no me lo esperaba Que Audrey bien está enamorada de Emma, este, y le hubiera dolido tanto cuando ella la abandonó Pero, hay cosas que no me encajan en su historia Ella dijo, es que sí, yo sabía que Pepe era tu media hermana O sea, que sabía bastantes cosas de ella Pero que ella no puede hacer la escena de Rachel Porque las estuvieron juntas en el motel, este... meh Aquí hay algo bien interesante porque estoy viendo otra vez la primera temporada Y en la muerte de Rachel hay algo que es muy diferente a las demás muertes Es que el asesino le habló, pero no le habló con el modificador de voz de siempre Habló con la voz de Audrey Y ya saben que me da un poquito la sospecha de que Audrey tenga alguna especie de doble personalidad Y eso explicaría, entonces, si fue Audrey la que le habló Y fue entre G. Piper que la mataron o solo Audrey No sé, es que esa muerte me saca de onda porque tiene esa pequeña diferencia Y suponiendo que no fue Piper quien la mató Y no fue Audrey porque estaba con ella, es quien fue El cómplice de... Obviamente si tiene un cómplice que está trabajando con ella desde la primera temporada Esto lo sabemos por la escena donde, este, la atacan a ella y se llevan a Will Que era novio de Emma Pero desde la primera temporada también se nota que Kieran estuvo en los momentos propiciosos Suerte, que yo iba mucho por Soy, pero ya me tengo que, tengo que cambiar y borrar teorías Y pues ya saben cómo es en esta cosa Así ahorita yo me, sigo necia con Kieran Aunque a mucha gente ya que sospecha de Kieran Entonces como que dices, a lo mejor es demasiado obvio, entonces a lo mejor no es Pero Kieran y Audrey son mis principales sospechosos porque ella es la que sabía Por todas las cosas que ella sabía Ah, y se los dije, Brandon James está vivo Y sí está un poquito obsesionado con Emma Pero no puede ser la decisión así Yo no quiero que sea la decisión, no quiero que haya sido la decisión del 94 Yo le apostaba mucho al papá de Brooke Pero hubo una, o sea, el nuevo policía del papá de Gustavo Como que no, no le veía motivo, no le veía sentido que fuera Pero ahora tuvimos un flashback de cuando Maggie le pide ayuda porque Brandon está herido Y lo llevan en coches a la granja y ahí lo dejan Y Maggie encuentra un cuchillo Esto suponiendo, esto le hace suponer que lo dejó Brandon Y le dice, miren lo que dejó el flashback Ah, vamos a enterrarlo y olvídate de eso No señores Ah, por eso no me voy a dar el delineador No, el cuchillo no lo trae a Brandon Estoy casi segura que lo dejó él Que él lo dejó, era su coche Él lo dejó y me encantaría que lo hubiera sido el asesino Por alguna racha, yo que sé Pero se volvió policiado como una mala de enmendarse Y ahora tiene miedo de que su hijo haya le dado los distintos asesinos Que él tuvo en la adolescencia No sé, no sé, no sé Algo por ahí va Pero me gustó Me gustaron esos flashbacks Conocimos un poquito más Pero me saca de onda que nunca hayamos conocido la cara de Brandon A pesar de forma, aunque sea de forma Pero me gustaría verla Ver bien tono de piel Ver de alguna manera el rostro de Brandon James Porque algo me da por sospechar Que lo hemos visto Que anda por ahí en el pueblo Pero regresa bajo otra identidad Porque al final de cuentas Nada más era conocido como el monstruo Y lo que lo veían Lo veían con máscara O Sería genial, por ejemplo Que fuera Kieran O que fuera uno de los profesores Porque algún trabajo de O sea Venimos a partir de la racha De ahí unas máscaras muy realistas Entonces Que hubiera alguna Técnica de reconstrucción facial Que le dio otro rostro Y estuviera Desde el principio Haya estado ahí Y hubiera sido genial El problema con Kieran Es que tiene un background familiar Bastante Sólido Por decirlo así O sea Tu mamá Papá Un padrastro Ahora tiene una tía Pero hay Me encantaría que fuera por ahí Pero lo que sabemos Es que sí Está vivo Y en el próximo episodio Que se llama Criaturas Celestiales Esta película No sé Creo que muchos la hayan visto Se puso un poco de moda Cuando yo era Niña O algo así La verdad no recuerdo Que la verdad la vi Pero fue de las primeras películas Muy raras que vi Porque trata de la amistad Por decirlo así Entre dos chavas Pero esas amistades Que son peligrosas En el sentido de que Empezaron a crear ellas solas Su mundo Sus fantasías Tienen unas fantasías Muy raras Y los papás Se dieron cuenta de esto Y las Este Separaron O sea La intención era separarlas Pero una de esas Ellas no quieren separarse Y terminan haciendo un plan Para matar a la mamá De una de ellas De hecho Lo llevan a cabo Y Las descubren Porque ni se pudieron hacer bien Las mandan a la cárcel Pero parte de Este Su Condena Es que cuando salgan de la cárcel Ellas no pueden volverse a ver Ahora No sé si la referencia Sea por la amistad De Audrey y Emma O De alguna otra manera Se supone también Por el trailer Que vamos a apuntar Un poquito Si Eli Entonces yo una vez Vaya anotación De su lista Porque se supone Que van a descubrir Que Eli estuvo En el funeral de Will Will era el exnovio de Emma Y dice Bueno y el que caramba Tiene que estar ahí Y si recordamos Que su mamá Se quiso quedar A cuidar A ella Que eran Por insistencia de Eli Y todo fue Por insistencia de Eli Pero estaba muy De final De temporada Como para decir No soy cierto Tienen razón Va por otra parte No sabemos por qué Y me insisto Si nos apuntan a Chile Es porque quieran Va a estar aquí atrás Y va a ser él Está muy interesante Esta serie Me gustó muchísimo Este capítulo Tuve escenas Muy emocionantes Conmovedoras Románticas Súper tristes O sea No va a estar devastado También le va a pedir A Audrey Que deshaga Todo su Tampano Ya no quieres saber Nadie Va a hacer un último podcast Es En tributos hoy Y No sé Qué más van a hacer Las chicas Porque O sea A lo mejor Por esto es el título Bien Porque supone Que tanto Audrey Como Emma Van a Hay una escena Donde las Captura La policía Por desgracia Tienen las manos Ensangrentadas Ahora no sé De qué cadáver Porque todos Los que han muerto Ya han sido Descubiertos Por Chano Por Juana Entonces va a haber Algún otro muerto Y la policía Les va a encontrar En la escena Del crimen Porque ya sabemos Que Ghostface Lo que quiere Es incriminarlas Quiere acabar Con ellas Y O sea Pensando que no Todos los asesinados Han sido al azar Hay una cosa Que me sacaba de onda Porque ya saben Que yo sospecho Muy fuerte De la mamá de Emma Y no entendía Por qué había conservado El cadáver de Eddie Y Hasta que Se quiso deshacer Del señor Branson Ya mutilado Este Dejó Los cadáveres En la casa Sin seguir Los descubrieron Pero gracias A esos cadáveres Que no podían Identificar a primero Es por lo que Emma regresó Al caso Y me encantaría Que la tercera temporada Se centrará En descubrir la verdad O Al menos La cuenten rápidamente En el último capítulo Porque Yo Si Yo sospechaba mucho Del papá de Brooke Pero Si No pueden Incender su propia Que se va a andar Matando gente No sé Está muy emocionante Me gustó muchísimo Este capítulo Ya saben Si se me quedó Algo aquí abajo Dejenme sus comentarios Lo seguimos platicando Les respondo Cuanto pueda Yo soy Biblioférica Nos vemos En el siguiente video Adiós No sé No sé